Ven magalenha rojão, traes a lenha pro fogão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Moreno en el pelotazo buscando a Erion Chocu, el jugador de Albania que mueve bien la cintura, le va pegar el disparo Gol de Mayagüez, camisa número 10 Erion Chocu, pone rápido la paridad en el marcador entonces al minuto 5 Erion Chocu anota para el equipo de Mayagüez, y pone Mayagüez FC1, el equipo de Guayanilla 1 Uno de los semifinalistas de la Puerto Rico Soccerly cobraron rápido, ahí la tiene Andrés Cabrero Andrés que desborda bien, va a meter el centro, centro atrás, segundo palo Sale bien, se cuelga con la pelota, José Torres entonces Kevin Carlos que abre la pelota buscando a Erion Chocu, quita una marca, el disparo José Torres en el fondo, una vez más Desvia el balón, se escapa, va a ser tiro de esquina Primero Moreno, Eduardo Pone a correr al goleador, Jorge Loberita Ramírez, baja bien con el pecho Loberita Busca acompañamiento Loberita, toca atrás con Lugo, Lugo que toca, bien de taconazo para Chocu Chocu que sigue, cuidado puede ser, Erion viene el disparo Cerca estuvo del tercero Mayagüez No lo vemos en el, todavía está en el partido, yo creo que no va a ser mucho la diferencia, entendemos que puedan hacer el trabajo los muchachos Cuesta la salida, ahora si el equipo de Huracanes, quita a Erion Chocu Viene, puede ser el centro, tres dedos, disparo buscando el ángulo superior izquierda Ya, que jugadorazo este Erion Chocu Entonces ahora si, póngale la firma al profesor Marcelo Cabana Marcelo Cabana dando indicaciones Viene rápido Kevin Carlos Toca ahora Kevin con Chocu Sale Kevin Carlos, viene por la banda, hace buen desdoble, puede meter el centro Sigue Kevin, va a ganar la línea de fondo Toca ahora rápido Alexander Correa Erion Correa Buen pase para Erion, quita bien la marca, puede ser el cuarto en el disparo Un centro Se va Erion Chocu Manda izquierda Erion, con la marca de dos Lo bajaron, llegó a dejarle el primer recuerdito Sigo en el pronóstico, el partido se queda igual como está el marcador del primer tiempo El equipo de Huracanes está jugando un fútbol agresivo y muy defensivo Se le cayó el pronóstico a Gary Y Erion Chocu pone el cuarto para el equipo de Mañagüez Alegria de sol, alegria de coñón, es curtir o verán Vem Magaleña Rojão, traz a lenha para o furgão, vem fazer a maçã Hoy es un día de sol, alegria de coñón, es curtir o verán Santana que pone a correr a Erion Chocu Va el jugador de Albania, sigue Erion Ahí la pide Santana, sigue Erion Toca atrás para el oberita Ramírez que puede ser pelotazo Tapa bien Penilla Sale ahora con Reyes Gana Bambán la frecuencia, deja para Erion Sigue Erion, sigue Chocu Disparo, Juan Carlos, Rivera en el fondo Vem Magaleña Rojão, traz a lenha para o furgão, detentei coração Ocho é un día de sol, alegria de coñón, tejer de verán Vem Magaleña Rojão, traz a lenha para o furgão, gravel la frecuencia, deja para el papel de Mañagüez Goerez 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 ¡Gracias!